Cumbia de luna Cumbia de luna Cumbia de luna Venga la banda del Moloya Uno fantasma Fatima de luna Échale sabor Copizando Chimaya Aquí está Reconino Reyes Pensativos del sabor En el sábado de Anivel Cari Lopi, el pato, el palo El, el coqui Que me constelación, gracias Sonido constelación 82 La banda de Akanpai Venganme ahí Mi amigo Arturo Batos Locos del Solito y Socorra Alejandra En el Chale 82 Allá nos vamos al 23 en Hidalgo Con las Carolinas Vaya Vaya que sabor Lomito supo Rácina Échale tambores Sonido constelación 82 Esta noche cumbia de luna Vaya Échale sabor Rácina Venga toda la banda Barrio Chino Santa María El famoso Nelito Vera Siempre con Ariel Reyes El sonido constelación 82 Échale sabor esta noche Baila Y baila la millón Todos los días pobres Te sigo acá San Miguelito el valigal Ayer se ve con el selección de corazón Falsa trampa Todos los jóvenes del San Miguel Angelito se ve con el 07 El funciona siempre Barrio Reyes Para Mariclau El tío Chamboy Lácina Venga pa' el manuel del tres telos Saquemos la chambre Lácina Al ritmo de los barrios Al ritmo de los barrios El grupo Tormenta Su sonido constelación 82 Allá nos vemos en su barrio el próximo 31 de julio Allá en Iles Puebla Falsa Está en���es Chicos sonidos Pensonton 특ense Se sabe del mar La lleguera La falsura Adiós Y montón La bandas más sonidos Más indicadas desde mi historia Candelitos del Trespuncho Ese pinchet rotor Falsa Día cumbia Cumbia del Sol Cumbia Cumbia que alegra Cumbia années ¡Echale sabor este muchacho! ¡Cumbia de luna! ¡Qué inusión es él! ¡Vengan los llamados de los 16 del Coma! ¡Cata y el Coco en el Pile y el Shalant! ¡Siempre con el Rey! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡John y Miss la Rosa Fantasma! ¡Pacho Zanguera! ¡Echale sabor! ¡Cumbia! ¡Inusión es genial! ¡Echale sabor! ¡Primos del futuro! ¡Primos del futuro! ¡Pero la banda de remunerador! ¡Siempre con el Rey! ¡Angelitos! ¡Cero 7! ¡Bienvenidos esta noche! ¡Señor Perón para ellos! ¡Sul sonido Constelación 82! ¡Ateno 82! ¡Bandos locos del Celito! ¡Es el Señor Esforza Legenda! ¡Ya nos vemos el 23! ¡Cumbia! ¡Dicen! ¡Escuchan! ¡Vengan los chamacos locos! ¡Los chamacos de los 16! ¡Los de Miranda! ¡El Tercer Activos Plus! ¡Todo la banda reveladora que se le paga! ¡Cinto! ¡Ajá! ¡Echale sabor al Pigmin! ¡Pinkos Láser! ¡Pinkos Láser de Amozón! ¡Ayá! ¡El Niño del Olvido! ¡Aquí en qué sabor! ¡Ayá! ¡Cumbia! ¡Ayá! ¡Cumbia! 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 ¡Dodos los vaguitos de la Maldita 16! ¡Canta Cruz Positas Bienvenidos esta noche! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia de luna! ¡Vengan los malditos marihuanitos! ¡Hay presiones que miren el rey y esto a la pata de la milla Victoria! ¡Échale sabor, primos del futuro! ¡Échale sabor, cumbia! ¡Angelitos MK07! ¡El Panchito! ¡Hay presiones que miren el rey y esto a la pata de la milla Victoria! ¡Vengan los malditos marihuanitos! ¡El Panchito! ¡El Panchito! ¡Vengan esta noche! ¡Sombrechitos! ¡Todos los cortejos! ¡Ajá! ¡Lástila! ¡Cumbia! ¡Vengan la Reina Solidaria TV! ¡Liembren los mejores cervezas! ¡Liembren los mejores cervezas! ¡Puro fantasma! ¡Eh! ¡La del soñada! ¡Totos los chamanes de San Miguel! ¡El satán! ¡Esta noche con el rey y esto a la pata de la milla Victoria! ¡El Chupón, el Chupón y el Baby! ¡Quinti la más linda Raza Loca! ¡Yes! 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 ¡Organización Mayorazgo! ¡Hey! ¡Raza Loca! ¡Toda la madre de Teguacán! ¡Echale esa buena esa noche! ¡La familia Ramos! ¡El famoso Daniel Hermoso Potty! ¡Dado la madre de Chochopa! ¡El famoso Risa! ¡El Vicente DJ José! ¡Danito de Néstor de Sonido Sorbellino! ¡Ajo! 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 ¡Venga a diciendo분 a sama ударio! ¡Qué po często hay que se ver! ¡Qué po-está! ¡Ajá! ¡No pasa! ¡What me dejó! ¡No pasa! ¡Cuasta! ¡Descintolerante! ¡Ajo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oie que sabo! ¡ Es un tiempo que se Says! Para el Tres Pelos, los vaquitos de la 16, gracias En esos ginos el rapis, chicos sonideros El MK6 el Chimbos, el Jair, el Pana, el Dix, el Carlos El Campo Confusión, todo la moda de USA Sonido, ritmo, escúchalo La familia Lozada Perdóname ¡Venga las morritas, otras dueras! La hermosa Nenukis La hermosa Denys Pancho Ponecho, el David Kitty La maldita Rosa Loja La hermosa Xochitl La organización NBDB La hermosa Xochitl Porque tú eres El amor de mi vida Y el amor de mi vida Toda la moda de Toluca Denme mi servicio Ausito, Agocha, el Cuche, contigo El, 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 el Y el grupo confusión Y el, 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 el Y el, 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 el Y el, 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 el Y el, el, el Vamos a la hermosa Y el, el, el Y el, el, el ¡Perdóname! Miquelis del Chore, el Fancy Uravana Zambosa Fácil, Fácil Angelito CMK07 El Pulseras Canel Chileta Borros, Kingwood El Juan Rojo Villeguillo Siempre fiel más vaguitos Siempre con los que me dan dos mil gracias Esta noche Panchos Locos Dicen... ¡Locos de Zulanda! Echale sabor ¡Echale sabor! toda los Ch rhoines de San Miguel venga Miquelito Daniel Da pincones De habe足as hace... ¡Puebla! La música y el sabor de Daniel Reyes El error de mi vida oye ¡qué sabor! Cumbia exhala Chiqui Ponce 80 Pancho Tocos, el Raza Banda Cruz El Caguamas Canisense, el Oscar Liz Toda la banda que nos acompaña, gracias Cuida el celular, cuñao, se lo quieren robar La banda de alto nivel El error de mi vida Toda la C4 Todos los brazos mirando aquí los plus Los pequeños en Star Voy a Shashar Hierba Surfing El Pinchulises El Paquito En 82 Todos los malditos gemeltos Fugui Sur los Tessy Daniel 82 Escúchala Niños famosos, el famoso Kuro Y su amor es el Lilith Hasta Providencia En esa noche Para la hermosa Liz Y su amor Jorjeto Jorjeto Toda la banda de Belgruz Jorjeto Tengo sin permiso Escucho Para el niño Llampalocos Lutinámicos Tengo sonris Ya se va 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 Tengo de ellos Tengo el